Hola, desde Montevideo, Uruguay, vengo a traerte un mensaje directamente del corazón de Dios. Para vos que hoy estás adentro de una iglesia, reuniéndote, yendo, congregándote, quiero hablarte. Pero antes, quiero hablar a las personas que también están mirando este video, y capaz que una vez pisaron una iglesia, de cualquier denominación, pero por errores humanos, que los hay, a veces errores nuestros, también te has alejado. Te quiero decir que Dios te ama, y no ha perdido ningún interés del que tiene con tu vida. Tu vida tiene un propósito. Capaz que a las cosas no le encontrás un sentido, no le encontrás una salida, es en Él. Y vos lo sabés que es en Él. Has probado de todo, probalo a Jesús. Pero también quiero hablar a las personas que hoy se siguen congregando y van a una iglesia, se congregan religiosamente, todos los domingos, o el día de reunión que sea. El día 18 de agosto de este año, el Señor me visitó un voz audible en mi habitación. Y entre otras cosas que Él me hablaba, me dijo, háblale a mi iglesia. Lleva este mensaje. Y es bien claro. Papi me decía que hoy muchos están peleando por títulos, por nombres, por lugares, por dinero, por posición, y se han olvidado de él. Que muchos han perdido el amor. Muchos se han olvidado del perdido. Muchos están mirando el pecado y no el pecador. También Papi me decía que muchos sucesos alrededor del mundo van a pasar. Y ya están pasando. Ya lo estamos viendo en la noticia. Ya los vemos de un lado, en otro. Pero esto es para qué es. Para que la iglesia, para que la iglesia vuelva al primer amor. La tierra gime, me decía papá. Pero lo que estén tomados de su mano, Él los va a cubrir y cuidar. Por eso te quiero decir y vengo con este mensaje. Podrás quererlo o no. Como dice la Biblia, si una vez la leíste, el que tenga oído, que oiga. Te quiero decir que Dios nos manda a amar. Que realmente su novia, papi me decía, su novia, sus vestidos están manchados. La iglesia, su novia, de vestiduras blancas, están manchadas. No reflejan. No dan amor. No se da amor. Y papi me decía que muchos predican y comparten y hablan de que las venidas del Señor, los tiempos están por venir, ya están cerca. Y papi me decía, si hoy yo vendría, mi iglesia no está pronta. Mi novia no está pronta, me decía. Por eso te digo y me digo, necesitamos volvernos al primer amor. Cuando ves a una persona necesitada, no le des vuelta la cara. Cuando ves a una persona que está sumergida en alcohol, droga, en lo que sea, dale un abrazo y decirle que hay una solución y que se puede salir y solamente de la mano de Jesús. Por eso te quiero dejar este mensaje directamente desde el corazón de Dios. Si estás escuchando y vos decís, uy, puedo ser yo, volvete a Él. Él es el único, Él es el único camino, es la única verdad. No podemos ir a otro. Así que te quiero dejar este mensaje desde Montevideo, Uruguay. Medítalo, pensalo y accioná, activate. Que el Señor te bendiga.